Fui creciendo y los problemas también. Tuve muchos problemas con mi familia, peleas con mi madre, con mi padre de golpe y golpeaba a mi padre, golpeaba a mi madre igual y en eso salí de casa y me fui a vivir solo. De ahí empecé a conocer las drogas y de ahí empecé a destruir mi vida de todo. Empecé con los vicios de marihuana, de crack, de cocaína, de pasta base. Cuando salí a consumir las drogas, yo tenía la voluntad de quitarme la vida porque ya no tenía ganas de vivir. Entonces consumía mucho. La marihuana me causaba depresión. Tenía ganas de morir, tenía ganas de desaparecer y de ahí fui cambiando a otra droga que ahí empecé a utilizar la cocaína. Bueno, la cocaína, el cambio que tuve fue muy grande en cuestión de estrés, rabia, odio y tenía alucinaciones igual. Cuando el consumo era muy alto y tenía ganas de matar, morir, depresión. Aumentó todos los problemas en mi vida. Ya ni mis amigos me apoyaban en nada, ¿no? Y utilizaba de cualquier forma, vendía cualquier cosa, robaba hasta para consumir. Igual también la pasta base robaba para consumir. Paraba casi 24 horas utilizando la droga y eso acabó con mi vida. Me quedé lejos de mi familia, no tenía familiar cerca, no tenía amigos cerca. Perdí todo lo que tenía en mi vida. Intenté salir varias veces de todo eso, pero seguía creciendo los problemas, creciendo el vicio. Fumaba mucho, bebía mucho y hasta eso ya no me hacía efecto. Entonces el consumo de la droga era muy, muy grande. Entonces el consumo de bebida alcohólica también era, el alcohol era demasiado grande. Estaba flaco, perdí cerca de 30 kilos y estaba puro hueso. Y aún seguía consumiendo y no podía quedar sin eso. Era como una medicina que me hacía bien un tiempo. Si tuviera dejado, digamos, dos, tres horas, ya empezaba a convulsionar. El peor momento de mi vida fue cuando ya no tenía a nadie cerca de mí. Ningún amigo, familia, nadie. Y estaba enfermo por las drogas que consumía demasiado y ya no tenía plata, ya no tenía donde quedar, ya no tenía casa. Estaba en la calle. Y después de eso intentaba por lo menos conseguir el comida, algo, pan. Pero era difícil que alguien me ayudara porque como era drogado en esta época, quiere ayudar a un drogado en la calle. Y no tenía, ya no tenía nada, intenté el suicidio porque ya no tenía ganas de vivir y ya no tenía nadie que me ayudara. Ya no había solución para mi vida. Ya conocía la iglesia, pero no iba para nada. Mi madre hacía cadena. Siempre estaba orando por mí. Y bueno, conocí y empecé a venir. Y eso empezó a... Es difícil, no es fácil para una persona que está destrozada, ya no tiene ganas de nada en la vida. Pero empecé a venir a la iglesia. De ahí empezó los cambios. Dejé de consumir todas las drogas que consumía antes. Dejé de beber, dejé de fumar, dejé de ser una persona que tenía odio, depresión. Ya no tenía deseo de quitarme la vida. Ya no tenía deseo de pelear con mis padres, con mi madre, con mis hermanos. Ya escuchaba más las personas. Dejé de... Todo lo que hacía de mal, dejé de... Solo cuando una persona escucha, participa y conoce a Dios, se encuentra el cambio completo de su vida, la transformación. La transformación es grandiosa. Hoy vivo en felicidad, mi madre, mi padre, mis hermanos. Hoy soy una persona feliz. Fue aquí que me liberé de los vicios, de las ganas de suicidio, de los problemas familiares. Bueno, mi vida hoy día se transformó.